Todas tus mañanas empiezan con este elenco de profesionales, aunque algunos de ellos posiblemente siguen en pasta de dientes. Hablando como lo loco. Uy, les cuento, les cuento que California está a punto de aprobar una ley que la convertiría, escuche bien, en estado refugio y de acogida para los niños trans que no pueden someterse a tratamientos de reasignación de género o cirugías en otras partes del país. Oiga, qué interesante está esto. Las prácticas de afirmación de género a través de operaciones o mediante el consumo de hormonas son ilegales en este estado como Texas, Alabama, Louisiana, Arizona o Idaho, con consecuencias penales para los padres que permitan que sus hijos accedan a este tipo de tratamientos. Desde el mes de junio, les cuento, el proyecto de ley trata de abrirse paso para eximir de responsabilidad legal a aquellos progenitores de cualquier parte del país que autoricen que sus hijos accedan a estos servicios en California, aunque luego vuelvan a sus estados. Mira, yo lo que quisiera saber es cuáles son las edades, porque cuando tú dices niños, María Angélica, yo me sorprendo un poco. Yo no sé si es que no estoy, no voy al corriente con los tiempos o yo soy muy conservadora o qué sé yo, pero no estoy de acuerdo porque son niños, tú sabes, están en una, hay que ver cuáles son las edades, pero están en edades de todavía no saber realmente qué es lo que quieren o de todavía no identificarse con un sexo o lo que sea. Todavía están en una, en una etapa en donde no tienen la facultad para discernir de qué es lo que quieren o no. Eso te iba a decir, Pamela, porque en un momento, leyendo la noticia, en mi cabeza era como que eran niños hermafroditas y como que necesitaban reubicar, como saber cuál iba a ser su... Porque genéticamente hay una alteración y entonces hay que ubicar o que hay que ver cuáles de los sexos está más desarrollado. Entonces hacemos esa evaluación médicamente y entonces el papá da la autorización y procedemos a la cirugía. Pero en el caso de un niño que diga, no, es que yo me siento... Señores, vimos un caso hace varios años ya, vimos un caso de una niña, creo que era un niño, no recuerdo, que se hizo el cambio de género y al año, a los dos años, dijo ya con mayor madurez, esta fue la peor decisión que yo tomé. O sea, yo quisiera volver atrás porque esto no era lo que yo quería realmente. O sea, ¿cómo un papá accede a la petición de un niño de ocho años cuando le dice, yo no me siento esto, me siento lo otro, pérame? Yo creo que antes de una persona, ya sea un niño o un adulto, tomar una decisión así, debe de ir a un psicólogo. Tú sabes, estar muy decidido de eso. Sí tengo entendido que esa persona, en realidad, cuando quieren cambiarse el sexo, es que de verdad se sienten mentalmente por dentro. Un ejemplo, naciste hombre, pero yo he visto en YouTube videos, es que yo me siento una mujer, me da asco, veme eso, ahí abajo. Lo quiero cortar, o sea, y lamentablemente, señores, en el mundo hay de todo. Lo que pasa es que se necesita una buena ayuda psicológica antes de tomar una decisión así. Así mismo es, como tú dices, lo primero es llevarlo a un especialista de la conducta para que evalúa a ese niño. En el caso de los niños es donde más me hace ruido, porque es que, ¿cómo tú dejas una decisión trascendental, una decisión que va a cambiar su vida para siempre, en la mano de un muchacho que todavía no sabe limpiarse bien? Bueno. No me fuñes. Oye, a mí, déjame con la crianza de antes. Chacho y mierda no sabe nada de lo que quiera a esa edad. Dos trompadas y mimito, como dos flores. No sin agresión. Y después hablaba. No sin agresar. No, y después hablaba. Amigo, pero te voy a decir una cosa. Yo recuerdo que hasta para nosotras pintarnos el pelo, las uñas, nos decían que teníamos que esperar a una edad más avanzada. Como que espérate a los 15, espérate a los 16, como que tú no sabes lo que tú quieres. Cosa tan trivile como unos highlights, ¿se entiende? No, cosa tan sencilla como comer limoncillo. Tú no puedes comer limoncillo en desarrollo. Exacto. Porque se te paman tus cenitos, es mentira. Este, en la realidad, es mentira. Y yo sí harté limoncillo. Comí mucho. Ahí hay mucho limoncillo. Pues yo creo que fue viceversa el efecto que hizo. Claro, exactamente. Te desarrolla antes de tiempo, no menos. Señores, en otro tema, el minero Gregorio Alexander. Ay, ay, ay. Yo estaba esperando con ansias ese rescate. Ay, minero. Tras su llegada a su comunidad natal, Emma y Mom, reveló este jueves que ya está soltero. Lo botán como un perro. Pues su pareja leyó el contenido. Su pareja leyó el contenido que tenía su celular y le dio el real zumbón. Al ser cuestionado sobre la razón por la cual preguntó por su teléfono celular. ¿Y por qué él bajó su celular? Mientras estaba bajo tierra en la mina, dijo que había alguito. No, él le dijo. Que había alguito. Como que tú sabes, había alguito en su celular. Y dijo, como quiera me botán. Como quiera me botán, dijo. Así que, hey, me botán como quiera, ya ustedes saben. Se parece algo. Parece que era algo fuerte. Porque tú sabes lo que tú estás debajo de la tierra. Que tú sabes que tú te puedes morir. Que hay un alto porcentaje en que tu vida se vaya. Y tú preguntas, ¿eh, mi celular no está bien? No, pero él no está bien, muchacho. Pero te voy a decir una cosa. Porque él preguntó por el celular y pidió pica pollo. Pero, señor. No, pero él necesitaba saber. Ah, le dio hambre a los nervios. Pero, óyeme. Yo creo que él fue quien la puso en sobrealerta. Él debió hacerse el loco. ¿Qué sobrealerta, María? Cuando una mujer va a hacer algo, no hay forma. Tú lo sabes. Bueno, si se va a morir, por lo menos me enteré. ¡Oh! ¡Oh, firulay! ¡Oh, pero me ché! Pero él me preguntó. ¿Por qué él no andaba con su celular? ¿Se le quedó? Porque estaba bajo una mina y ese celular. Quizá ni siquiera se lo permiten. Exacto. Y ya no había señal, mi amigo. Ahora, ¿para qué él le dio la clave a ella? Ahorita no tenía clave, ni siquiera. Ahorita era un maquito. Oye, pues, él es estúpido, men. O él es heavy, él es heavy. Hay que ver si la relación era... Ellos vivían juntos, si estaban casados. O si eran simplemente novios. Y la muchacha agarró el teléfono. El punto es que él estaba nervioso. Cuando él llegó a Maimón, los recibieron en una... Creo que era una iglesia. Los recibió su familia, amigos, con mucho amor y cariño. Me dio mucha pena que la novia no estuviese... Vieja, vieja, pero ahora son celebridades ellos dos. El colombiano y él son como celebridades. Yo me puse a pensar en eso, en este país. Bueno, en verdad, eso es algo que, tú sabes, influyó mucho a nivel nacional. Pero en este país, con cualquier cosita, ya tú te haces famoso. No, que saques un dembow. Y lo tiras. No, lo van a sacar. Lo van a sacar. Lo van a sacar. Llévate de mí. Juntos. Van ahí donde el programa de este muchacho. Ajá. O aquí que venga y lo entrevistamos. Ajá. Y van a sacar un dembow. Llévate de mí. ¿Pero escucharon la entrevista? Déjame, ponlo. Ponlo a ver, profesor. Bueno, fue contigo, fuiste tú que preguntaste por el teléfono. Cierto, cierto. Ajá. Es de caballero, sí. ¿Y por qué tú preguntaste por tu teléfono? Preocupación. ¿Y te estás preocupado por qué? Hay muchas mujeres ahí en el teléfono. Ah, vi alguito, vi alguito. ¿Te votaron? Ya, estoy soltero, ya tú sabes. Si hay algo pendiente, me mantiene. ¿Cómo te dijo la novia cuando te soltó? Ya no quiero nada contigo, ya tú sabes. Te soltó en banda. En banda, suelto. Estoy soltero. Entonces, a buscarte una parcera. Oye, qué descarado. Ah, pues te hace vergüenza. Él va para Colombia, parce. Un sinvergüenza. Es verdad, se va para Colombia ahora con el colombiano. Lo último. Yo te escuché a los dos. Van a su soltero. Entonces, a buscarte una parcera. Sí, para Colombia. Rumba a Colombia. Qué chimba. Qué chimba, parce. No sé, no sé. Él está contento. No sé. Ahorita va con el colombiano. Ahorita se va... Ah, pero está bien. Voy a hablar con el colombiano. Ahorita era una loca. Él quería salir de la toxinera, parece. Él quería salir de ella. Porque está como contento. Pero, pero, se nota que había un nervio. Lo que pasa es que es una persona bien joven. Se nota que es bien jovencito. Y, al parecer, pues, no había una relación tan fortalecida. Que él tomó esa chichera. Un abrazo para ellos. En otro orden, familia. Seguimos hablando como los locos. Adelante. Y otro tema que ha dejado mucho de qué hablar. Se ha hablado bastante sobre el mismo. Y yo creo que... Yo creo que no... Tiene tanto valor y tanto peso. Que es válido que sí se hable mucho de él. Señores, luego de que en el programa el informe... No sé si ustedes llegaron a ver este informe de Alicia, ¿no? Se destapó un escándalo grandísimo. Con un supuesto acoso. Y coacción del actor dominicano Andrés Castillo. El joven que protagoniza uno lo... Bueno, protagoniza el podcast Lenguas Calvas. ¿Saben cuál es? Ay, Dios. Protagonizaba. Protagonizaba. Protagonizaba, exacto. Hay que ser claro de eso. Pues le cuento que el abogado José Martínez, un abrazo para José Martínez Brito, aseguró que en República Dominicana no existe la figura de acoso legalmente. En República Dominicana no existe tipificación para el bullying, no hay tipificación para el acoso escolar, no hay tipificación para el bullying callejero, ni para el acoso sexual, que no sea con una relación directa de trabajo. Especificó esto el especialista. Él detalló que las únicas formas de acoso que se conocen en el país son las que se dan de un profesor a un alumno, de un jefe a un empleado, o de un dirigente político hacia otro de menor jerarquía. Y de un funcionario hacia otro de menor rango también. Bueno, mira, tú sabes que con este tema yo me he quedado como sorprendido y yo digo ¿por qué no trascendió? ¿Por qué no se está hablando más de eso? Hay un dinero de por medio. ¿Por qué hace el muchacho? Él es de familia con cuarto, ¿no? Bueno, yo no lo sé y no me consta. Mire, yo no lo conocí a este chico. Yo como que tal vez en algún momento pude haberlo visto y me parecía que tiene un muy bueno, como digo yo, como ese histrionismo para eso mismo, para ser actor. Y lo vi por primera vez al lado de este niño, de Cristian Álvarez. Que es tremendo. Que es tremendo actor, tremendo ser humano. Yo tenía en una sociedad algo. Sí, con el tema del podcast de Lenguas Calvas. Y creo que hacen otras cosas en conjunto. Espérate, yo estoy confundido. Ese no fue el que acosó a la muchachita de 14 años. Así es, así es. Ah, pues estoy bien. Ok. Gracias, Edward, por despertar. Un abrazo. Mira, estamos nosotros tratando de localizar a nuestro abogado de cabecera, Juan Recio, pero hoy, como es viernes, creo que no, que no, que no. Porque él se acuerda tarde los jueves. Vale, igual que yo. Pero sí, para que nos hable un poquito sobre este caso y el tema de las tipificaciones, eso de que no hay una tipificación para el acoso, el bullying o el acoso sexual de este tipo. En este caso, yo creo que si hubiese sido otra persona, a lo mejor el show hubiese sido mayor. El show mediático. Imagínate que pase eso con un exponente urbano. Uy, que ya pasó. Que se agarre, que no, que se vean. Un saludo a Roche. Notas de voz o comentarios que le haga a una muchachita, a una menor de edad. Tú sabes el show que se arma. Y así mismo lo mandan a buscar y lo llevan preso. Hasta que se esclarezca todo eso. Una pregunta, ¿tú no crees que haya incidido algo de que ese show se haya calmado, alguna fuerza mayor? Bueno, hay que ver, pero... Pero a todo esto, discúlpame, lo que está sucediendo es que lo estamos conociendo porque la fiscalía no le pusieron caso a la madre y a la niña. Claro. Y ellas acudieron a la prensa. Entonces, por eso estamos conociendo el caso. Quizá como no pasó nada. Mira. Es por lo mismo ahorita que dice Juan Martínez Brito. José Martínez Brito. José Martínez Brito. Que no hay una ley o algo que pueda perseguir eso. Mira, déjame decirte una cosa. Tú sabes que cuando este tipo de cosas pasan, siempre surgen personas que dicen, ah, yo también viví lo mismo. Ah, él también me hizo lo mismo a mí. ¿Cómo se acuerdan? Como el sexo de la heredad. Sí, un efecto. Ajá. Entonces, de repente habría que esperar si aparecen otras personas que se sientan que hayan vivido esto. Ah, movement to me. Movement. Ajá. Y como que de repente comienzan a salir más gente, más gente. Claro. Y que tomen acción. Y una pregunta. Tris. Él dice que no, el abogado dice que no hay tipificación. ¿Pero qué pasó en el caso de Care Conflé? ¿Se acuerdan? ¿Qué? El fotógrafo. El fotógrafo que acusaba a las niñas por DM. Ah, espérate. Y que comenzaron a caer muchas. Ah, a mí también, a mí también. Él está preso. Pero ahí parece que hubo algo. Él llegó a pedir data. ¿Cómo la foto? Él llegó a tener data. Ah, bueno, si manejó ese tipo de cosas, yo creo que ahí ya es un caso. Una pregunta. Pero, hay un sinnúmero también de chicas que también salieron a la luz. O sea, que eso luego puede pasar. Si pasa, tal vez. En un momento de mi vida, yo fui víctima de coso de una persona desconocida. Y eso fue, señores, la cosa más angustiante del mundo. Porque esa gente te llama y de verdad te dice cosas. Inclusive, hasta datos tuyos, que tú te explicas, que fue lo que pasó en mi caso. Y recuerdo también un tipo que llamamos a mi casa, amiga, de que vamos a hacer casting. Parece que era Darth Vader que me llamaba. Y creíamos que era un, como la guagua, Claudia, no me ponche. Un enfermito. No me diga. Exacto. Un abrazo. Como esa llipeta que te hace. Ah, gracias, amiga. Ah, gracias. Mira el fundamento. Tú sabes, ahí es de verdad angustiante. Cuando uno cree que uno no sabe lo que hace, amiga, porque uno no se siente desprotegido. Hay algo de este caso que muchísima gente ha destacado. Y a través de las redes también se ha visto bien claro. Y posteó algo. Yandra Fermín, creo, el día de ayer o antes de ayer. Que me pareció maravilloso. Y es como esta niña, esta adolescente, vio una alerta y dijo, espérate, aquí hay algo raro. Esto no es normal. Y de una vez habló con su mamá. Se nota que ahí había una confianza bien clara. Que a esa niña se le habló de acoso, se le habló de abuso. Y le dio a la mamá la confianza suficiente como para que ella se acercara a eso. Y ojo, la niña parece que está en el mundo de la actuación también. Sí. Igual que su mamá. O sea, que ella conoce el arte y todo lo que... Señores, para nadie es un secreto que en todos los ámbitos está. Pero en el arte, señores, hay unas aberraciones maravillosas. Antes de continuar con Elías, ¿sabes qué? Ángel Ibaez, el programa de la 12, de Adanievo. Ella comentó sobre la noticia de Yandra y dijo que ella vio el video del informe con su hija. Y yo dije, wow, yo me quedé... Su nena tiene como algunos 10 años. Ajá, ella dijo que ella hizo eso. Pero mira. Y le dijo esto. Por más cualquier cosa que te pase a ti, siempre recuerda que yo te quiero y te amo. Claro. Por encima de todo. Venga con lo que sea pandemia, que yo no le voy a hacer nada. Tú sabes también qué pasa, Vian. Yo dije, muy importante. Señores, que la claridad. Nosotros no vimos nada de eso. Nosotros no nos hablaron de nada a nuestros papás. Pero venga acá, de nada, amiga. Claro, por la forma en la que ellos fueron criados también. Sí. No nos mostraron nada de eso. Mira. Y muchos recibimos alguna vez acoso siendo pequeños y no lo dijimos. De algún familiar. Y yo te voy a decir una cosa, señores. Es importante empoderar a nuestros hijos para que ellos aprendan a detectar las alertas rojas, los red flags, las banderas rojas, que fue justamente lo que esta niña, gracias a Dios, pudo detectar con este tipo, con esta insistencia, porque al final del día la responsabilidad recae sobre sus padres. Y otra cosa, muchas veces cuando un niño es víctima de acoso o de los niños, algún tipo de bullying, quien es como el maltratador, le dice al niño, como que vamos a matar a tu papá y a tu mamá, si se lo dice, qué sé yo, qué. O sea, tú tienes que decirle a tu hijo, mira, a mí nadie me va a matar, soy mi amor un monstruo, me transformo de noche, dímelo todo, no tengas miedo. A puto no transforme. Ajá. Este tema me triste dice. Mi mamá me dice, mi mamá me dice que hay un monstruo, que ella más fácil te mata a ti. Exacto. Exacto. Mi papá tiene pistola. Mi papá tiene pistola y mi mamá es una meldita loca, que no le importa caer presa por nada. Ella cayó presa ya. Ay, carajito que dice eso. Mi papá tiene pistola. Y mi mamá me tuvo la victoria. Pero, pero, la realidad, la realidad es que hay que empoderar a nuestros hijos y darle la confianza de hablar, señores, no nos alarmemos por cosas simples, porque a veces asustamos a los muchachos, alarmándonos por cosas, y es como que, ¡ay, no! Y entonces los niños se asustan y dicen, bueno, si mi mamá actúa de esta forma, con algo tan simple como que rompí una taza, lo que sea, o que me hice vivir, si alguien me hace algún comentario y me dice, es un secreto, no se lo diga a tu mamá, yo no se lo voy a decir, porque ella se va a hablar más feo también. Y por eso también a los muchachos, hay que pabilarlo y dejarlo, que de eso hay padres que dejan, sí, demasiado, men, que no dejan que los muchachos crecan, que se caigan, que ploren. Por eso mi hija se va a montar un autobús hoy. Dios mío. Sin mí. Tienen que vivir. Amiga, todo estará bien. Ay, a mí, yo, yo, este tema me toca muy de cerca porque sufrí de acoso y como no le hice caso, me hicieron mal de ojo y por eso tengo el pelo así. Porque antes yo tenía el pelo más muertecito que el de Jesús. Estaba disparateando el día, era un hablador. En otro orden hay una susodicha que estafó en Brasil a alguien importante en su vida por una suma de 142 millones de dólares. Eso no es cuarto. Ay, qué pela. 142 millones de dólares. Lo vimos en manifiesto, ese caso. Sí. No, este no fue manifiesto. Eso no fue. En la serie, que hubo algo similar. Esto se manifestó, este. Pues se trata de la ciudad de Río de Janeiro en Brasil. De Río de Janeiro. Y una hija estafó a su madre por 142 millones de dólares en obras de arte. Pero es una hija de la chiva loca. ¿Y qué edad tenía la mamá? 82. Pero ella no podía esperar ya que la mujer cruzara el charco. Oye, ¿cómo fue? Oye, ¿cómo fue? La señora es viuda, viuda de un coleccionista de arte. O sea, que tenía muchas obras en su haber. Y a la señora le gustaba mucho el brujeo. ¿Qué? Un brujeado, un aperitivo, un apetión, un beléme de la taza. Déjame ver qué es lo que dice el tarot. Y la hija dijo, espérate que aquí es que voy. Y la doña caminando, muy campante, casualmente se cruzó con una señora y chocaron. Ay, perdón, disculpe. Y cuando la topo, dice, mire, yo tengo los poderes. Ay, Dios mío. La hija suya está enferma y va a morir. Ay, no me digas. La hija tuya está enferma y va a morir, pero yo te puedo hacer un trabajo. ¿Qué? Depósitame 990 mil dólares, que eso está ahí. Ay, no. Habla conmigo, que eso está ahí. Depósitame. Y la doña, que es loca con su brujería. Y su hija. Es muy creyente. Pues entregó la doña. Y era para la hija. Salva a su hija. Y se salvó. Claro que era para la hija. Cuando la hija está rumbeando los cuartos con los amigos. Y agarró y a la mamá la bloqueó del celular, del WhatsApp, la vaina, la soltó en banda. Y ella usaba WhatsApp. ¿Eh? Usaba WhatsApp. Cállate la boca. ¿Por qué eres tú que estás haciendo el cuento, soy yo? Déjame desarrollarme. Ay, aporta, aporta el cuento. Claro. La señora, la señora que se llama Sabine Bull, comenzó a confiar a la hija porque la veía como muy vivita. Claro. Y la revivieron de más. ¿Por qué yo no te estás sacando esos cuartos? Ah. La investigó. La investigó. Y fue un día a una galería de arte porque era asidual al arte, le gustaba. Y vio tres cuadros de ella ahí. Dios mío. Ah, pues la hija se estaba ahora robando los cuadros y vendiéndolos a la galería de arte de Sao Pablo, Brasil. Ay, mi madre. Dios mío. Cría cuervo y te sacaran los... Exacto. ¿Dice ahí lo que vendió? ¿Un Van Gogh? ¿No dice una vaina así? No, no dice. No, no dice. Bueno, pero un dinero. Había un dinero ahí en pintura. Oye, y vendió también al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, en Argentina. Víralo, qué bandida. Era una pilla. O sea, qué difícil, de verdad. Mira, nosotros no sabemos lo que tenemos. Ay, Dios mío, hay que cría bien. Hay que tener un par de hijos. Dada esta noticia, luego de la pausa quiero que debatamos un tema. Debatamos, debatidol. En la casa de todos nosotros hay un mañoso. En la casa, no necesariamente dentro de tu casa, sino en la familia hay un mañoso. Cosas que te han tumbado en tu misma familia. Luego de la pausa, adelante. Nosotros te conocemos. Tienes tu lado loco y tu lado cuerdo. Eres de nosotros. No te muevas.